Ya ascendió a general en jefe, a López Contreras, aquí no ascendía a nadie. ¿Qué le parece a mi general? Eso hace ya casi un siglo. Cristina Cerebro, presidente de la Asamblea Nacional, digno soldado. Y bueno, es la primera vez que este grado es ostentado por un digno oficial de nuestro estado. Eso nació de mi alma de buscar siempre la igualdad, porque si hay generales en jefe, ¿por qué no hay almirantes en jefe? Miranda fue generalísimo, pero pudiera ser almirantísimo también. ¿Qué dice el general? El espíritu de la igualdad entre nosotros, ¿no? Entre los componentes, la fuerza, todas las jerarquías, los grados. Entonces, en este lugar tengo especial, queridos camaradas, soldados, esta patria buena, soldado bueno, estoy haciendo armado de grande jefe. Gracias. Gracias.